hola que tal amigos bienvenidos a su canal tutoriales a curiosas teclas en esta ocasión van a aprender la canción de cuatro espadas en la prioridad de la bemol como está originalmente con cheleno sánchez le iba a transportar esta canción señores no más que últimamente me han estado comentando ahí que saque las canciones en el tono original así que se la traigo en tono original en la bemol chavalada también les encargo mucho por ahí no dejen de apoyar a este canal últimamente estado viendo que pues las vistas bajaron bajaron el tiempo de reproducción los likes los comentarios todo estado bajando en este canal señores les encargo que me apoyen que le echen ganas en el canal también si ustedes apoyen con el subrito de arena este no quisiera imaginarme un día dejar de subir tutoriales a este canal no así que no dejen de apoyar el canal el canal señores apoyenlo para motivarme también yo seguir apoyándolo ustedes con más con más y más peticiones así que sin más que decir chavalada vámonos con cuatro espadas la tonalidad de la bemol como está originalmente con cheleno sánchez suscribanse al canal apoyen el canal chavalada por favor para yo seguir también apoyando vamos a darle señores con esto bueno bueno esta iniciamos en sextas cuatro espadas la bemol vamos a iniciar en sextas la sexta es la mi bemol y do las primeras si es la primera pisada y luego vamos a hacer un si aquí y otra vez a la sexta y otra vez y terminamos con do si pasamos en sextas igual la bemol y fa subimos en sexta también sol y mi bemol y luego vamos a sacar esta pisada esta pisada es re bemol esta pisada es re bemol esta es re bemol si bemol y re bemol abajo si si ok lo vamos a hacer esta sexta para hacer es esta sexta sol y mi bemol y luego mi bemol en grados subimos al sol si ok y luego subimos a fa y luego fa y luego la bemol y subimos igual y ya soltando ahí vamos a hacer las terceras y luego subimos ok ok cuando acabamos de esta pisada vamos a hacer la figurita o sea pues Esta es la bemol, lo vamos a estar devolviendo nomás, es sol, y luego, ok, es, ok, es, ok, subimos, hasta aquí, otra vez, es, cuando llegamos a lo que vamos a hacer, es un mordente, es, es, ok, el mordente en la bemol, en la octava, y luego fa, y dos veces, ok, y luego rápidamente, vamos a pasar la bemol en terceras, ok, eso, y luego, ya después de aquí, vamos a pasarnos rápidamente, también es el mordente, se la da bemol y fa, ok, es, hasta aquí, ok, ok, entonces, ok, es, mordente aquí, dos veces en la, en esta sexta, subimos, para hacer el tipo folleo, eso, y luego, para hacer todo el acorde, ok, es el acorde, do, mi bemol, la bemol, y do, ok, entonces, va a hacer la, lentona ahí, ahí sería, está un poco enredoso, a mí se me hacía un poquito enredosilla, pero, pero no es posible, chavala, hasta el próximo video, adiós.